Sismo en la localidad de Moncayo, en el sur de Filipinas. Un movimiento de magnitud 6,0 sorprendió a la población de la provincia de Dambao de Oro a las 18.44 horas locales, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, no se reportó ningún daño importante, pero se pidió a la población ponerse a resguardo ante posibles daños y réplicas. Filipinas es sacudido regularmente por terremotos debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste de Asia y la cuenca del Pacífico.